Música Muy buenas a todos amigos de Encore Games Nuevamente en el canal Nuevamente con ustedes chicos Con la alegría de un nuevo programa Progreso de la temporada en eventos Seguimos sin novedades Progreso de la temporada A falta de 11 días Llegando al icono 28 O sea que venimos súper súper bien Nos faltan 3 iconos nada más Objetivos diarios Atención porque acá subieron los de las nuevas cartas Versus Everton versus Tagle Fico, nosotros nos vamos a centrar en este Que es el que más nos importa Fíjate que ayer estuvimos jugando Un par de partidos y ya casi me faltan 3 goles acá Acá me falta anotar un gol más Y acá me falta ganar un partido más para completar Obviamente que tengo un equipazo Porque lo tengo que jugar con todo jugar argentino Y es la temática de Soundcore Game Fíjate que fácil completan los desafíos En un solo día logré esto Jugando 3 partidos Ahora Hoy seguramente voy a Por lo menos 3 de estas voy a terminar Pero lo que me está pasando Es que asisten 3 goles Con centros En el amistoso fútbol en vivo De rivales de nombre Con una plantilla Solo por jugar argentino Bueno Yo les puedo asegurar chicos Que habré metido como 4 goles de centro Y no me computó ni uno Fueron todos de córner A menos que quiera decir Que sea de jugada Por otro lado El desafío se llama Versus Tagle Tagleafico Dice Un duelo de elementos total Compite y gana una elección De jugador de Tagleafico De Versus Las recompensas Son intransferibles Pero Nos habla de Tagleafico Pero Ninguno nos dice Que tenemos que usar Tagleafico Sin embargo En este no sé Que está pasando La verdad que no No sé que está pasando Porque yo ya metí los goles Y no me los está compuntando O es un error del juego O No es con centro Y es otro tipo de asistencia O quizás hay que asistir Con Tagleafico No lo sé Yo no lo estaba usando Te lo dije A Tagleafico Lo estaba poniendo a cuña Lo puse en el equipo Y así todo No me los computa Los goles con centro A menos que sean goles Con centro de jugada Y que no me esté tomando Los goles con centro de córner La verdad Es muy raro Pero no estoy pudiendo Cumplir este objetivo Si descubriste Qué es lo que pasa O si tuviste el mismo problema Puedes dejar Una caja de comentarios Que seguramente Después en el próximo Videoprograma Lo comparta con la comunidad O si alguno se da cuenta De qué Es lo que está pasando Con este Objetivo Que no se cumple Ya te vuelvo a decir Yo ya metí Cuatro goles en centro Y no Me los está tomando Obviamente En El desafío Rivales de nombre También podés hacer El Deverton Si te interesa Ese con una plantilla De Brasil La bestia de plata Sigue este muchacho No La bestia de plata Es el objetivo de siempre Tiene la semana Cuatro de oro ¿Qué me falta? Ah Esto Semana cinco de plata También Ya la voy a completar Y si Seguramente hoy Esté llegando Al icono Veintiocho O quizás Al veintinueve Me parece que En hitos No subieron nada No Seguimos con los mismos Vamos a ver Si podemos sacar Algunos más De hitos Bueno Ahora si Muchachos Dicho lo cual Pasamos A los desafíos De la creación Que es La tarea Ahí están los jugadores Que ya habían subido ¿No es cierto? Y Mirá Si quieres hacer Una de las cartas Nuevas Tienes a Christian Pulisic Y Nosotros Vamos a estar Haciendo El derby Del Ruro Un desafío Fácil Fácil Bueno No sé Si tan fácil Yo lo pude Completar Pude descartar Pero Me paso En la calificación Lo demás Cumplo todo Y en la química Llego justito Esta plantilla Se la compras Tal cual Solamente acá Podrías ganar Un punto más De química E irte A 86 Atención Porque la estoy haciendo Con todos jugadores De Ares a mí Todos tocados de sobre Que eso me da Una química extra ¿No es cierto? Si no sabes Lo que es la química La lealtad Y de que trata Todo eso Te invito a que Mires el video De Soundcore Games De la química Y la lealtad Donde explico Que significa eso En realidad Todas las plantillas Que yo subo Sirven Lo que pasa Que A veces Requieren lealtad Y cuando pasa eso Este escudito De los jugadores Tienen que estar en verde O sea El jugador Tiene que haber tocado De sobre ¿Si? O Lo podés haber comprado Pero mínimo Lo tenés que utilizar Diez veces En diez oportunidades También hay un truco Para eso Que lo digo En ese Videoprograma De la lealtad Bueno muchachos Acá lo que hice Fue Liga española Uno Abajo En cuatro Si Estos cuatro Todos juntitos Perdón Esos cuatro No Esos tres Perdón Estos tres Después acá Completé La liga alemana Fíjense que va ahí Va ahí 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 Y ahí Me tiró Me tiró seis Después completé Con uno De la liga italiana Acá cualquiera Que era brillante Y con un canadiese Acá cualquiera Que era brillante Ustedes Si quieren más química Acá podrían poner Un jugador De Dinamarca O de Austria Para que le haga química Con este Por nacionalidad Y acá lo mismo Podrían poner un brasilero O un coreano Tener a ser brillante Para que haga Somar un punto Más de química Por nacionalidad En mi caso Lo utilicé Como un desafío Un objetivo De descarte Y la verdad Que Me saqué de encima Inclusive Varias cartas De plata Vamos con los nombres Sirán Luca Sirán Waterspawn Ink Barsten Silas Cotomba Membumba Eh Yo pensé Que era Guamanbictuca Este Pero no Es Silas Cotomba Membumba Eh Atención Baugartlinger Li Haesung Aranguis Schmelzer Sabel Hitch Y Abre el paulista Maele Y volvemos Al hijo De Zinedine Zidane Luca Zidane De esta forma La vamos a dar Tiene enviar Y Debe decir Que así Te voy a decir Que el derby Del error Completado Completado Por Son Cordeño Tigre de Corea Y la primera Se divide en dos partes Es Espíritu Guardián Eh Bueno Fácil Fácil Nos pide un jugador De Corea Acá está Jugador especial Es 5 Pusimos 5 De plata Nos pide 4 De oro Pusimos 4 De oro Y nada más Para decir La verdad Un objetivo De recontra Descarte Eh Les digo Los nombres En modo de ejemplo Pero ya saben Lo que tienen que hacer En su club ¿No es cierto? Buschan Amoma Clement Kim Jung Oak Chadley Armstrong Atef Hansai Tat Tat Suta Perik Susui Y volvemos a aportar Buschan De esta forma Le damos Opti De enviar Completado La furia del tigre La furia del tigre Este no es el ojo del tigre Es la furia del tigre Bueno Jugador de oro 1 Ahí está Jugador de la calic 1 Acá lo tenés Eh Jugador especial Es 3 Los 3 de arriba Si Química del equipo 50 51 Y número de jugadores 11 Listo Completado Eh Todos los desamitos Tocaba el sol Les digo los nombres A modo de ejemplo Por suerte Tenía varios jugadores De la calic Que es la liga coreana Y utilicé uno En cada objetivo Porque el plata Tenía solamente 2 Solamente 2 Y puse uno En el objetivo anterior Y uno en este Y después Todas las más que tengo Son de bronce Y lo que te Te perjudica En los 12 desafíos Que no te deja Poner jugador de bronce Atención con eso Así que si tenés Jugadores de Corea Guardatelos de plata Porque por mínimo Uno en cada uno Vas a necesitar Si Sobre todo si son coreanos Vamos con los nombres Murik Mendy Aleksandr Mendy Tchekov Dieng Ba Pape Inboa Dor Ugi Torun Ink Bueno Todos los nombres Difícil hoy Inkhovski Bukovic Rose Ajer ¿Este de qué nacionalidad es? ¿Cuál es la nacionalidad? A ver La nacionalidad es Mauricio Parece que la nacionalidad es Mauricio Bueno Ajer Ko Ha Rong Murik Y ya pegamos la vuelta Mendy Dieng Ba Todo esto ya lo dijimos Chicos Si Entonces Este Murik Es el arquero Está bien Que es de Kosovo Bueno Le damos Opti Enviar Y El tigre de Corea Completado Bueno Este Uh Está bueno Me encantaría A ver A ver Si no Si no tiene La error FIFA Esta camiseta Porque Tiene pinta De estar linda A ver Si La muestra A ver Di María ¿Cómo te queda? Está buena Está buena Bueno Está de brazo cruzado El hombre Vamos Que te queremos ver Ahí está Bueno Bien No sé ¿Qué hace? ¿Qué hace? Enloqueció el juego Bueno Ahí está Di María Que se cruza de brazo No deja ver bien La camiseta Pero en apariencia Lo que se ve Está muy Pero muy buena Si Si Dice Di María Bueno Si me gusta Vale la pena Ahí está Ahí la vemos Completa Muy bien Di María Pose Espectacular Muy buena Si Esta me fue Que a veces Ustedes me dicen Eh no te gustan Ninguna Son con una Pero esta está buena Así que valió la pena Y nos da una insignia Del tipo Uniforme retro Del Real Madrid Ese va a ser El último desafío Que vamos a hacer hoy La verdad que acá Si les digo Que primero Tenés que ser muy fanático Te tiene que gustar mucho El El uniforme Para Para hacerlo Porque te pidió Una plantilla de 82 Si Encontrar jugadores De 82 opacos En el juego No te digo que es Muy difícil Pero si Este Entonces Vas a perder monedas Yo traté de sacarlo Con todo el día De los amistos Tocado de sobre Cero monedas Traté de poner La mayor cantidad De intransferibles Que pude Pero te pide Una química de 60 Así que La verdad que Baratito no es Yo traté Te vuelvo a decir De sacarlo Por cero monedas Pero se me van jugadores Importantes O sea Magia No se puede hacer En este desafío Si Yo les voy a decir Los nombres En modo de ejemplo Pero tenés en cuenta Que a duras penas Llego A la química de 60 Vamos con los nombres Silicen Muriel Ilicic Y se me va a un panel De 84 Vitolo Livakovich Camavinga El jugador de Real Madrid Que nos pide Isco También lo tuvimos que poner Chilwell Lenglet Blind López Y volvemos El portero Silicen Puse 3 Arqueros Si Como Vos lo verás Estos 3 Estos 2 En química Por nacionalidad Descarté Lo más que pude Y Vamos a contar Los intransferibles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Intransferibles Solamente 2 Transferibles Puse Y no gasté monedas Pero La verdad que Es un desafío Para hacer de una camiseta Bastante costoso Uniforme De Real Madrid Retro Completado Completado por Soncore Games Y A ver Si anduvo bien Hoy Debería andar bien A ver Otra vez Di María Di María Que vistió Los colores De Real Madrid Justamente Importante En una de las finales De la Champions Ganadas por De Real Madrid Ahí está De Real Madrid De Gareth Bale También De Cristiano Ronaldo No me acuerdo Si estaba El Pipa Y Benzema Creo que sí Pero bueno Ahí está Justo También presentado Por un jugador Que vistió La camiseta Antes de Te haré El único Sobrecito Que tenemos hoy Acá lo tenés bien ¿No es cierto? Cerébera la Realidad futbolística Más famosa del mundo Con dos selecciones De jugador Versus Disponibles Ya mismo Los objetivos Ahí Si lográs Desbloquearlo Te va a permitir Nosotros Nos interesa El de arriba Si podemos sacar Los dos bien Pero el de arriba Sería fundamental Tagliafico Versus Tagliafico ¿Qué tagliafico? El de oro El de oro El de fuego O el de hielo Serían ¿No es cierto? Vamos a ver Al momento De elegir Nos quedan 5 días Nos quedan 5 días más Cuando lo saquemos Seguramente lo voy a grabar El video programa A ver qué Qué podemos Elegir Mientras tanto También te quiero decir Que A ver En la plantilla Soncore Games Ya saqué A un jugador Que es No es que lo saqué Lo compré Que es Justamente Pereira El Tuku Pereira Comprado por 23.000 monedas Ya es De Soncore Games ¿Sí? Versus de fuego Este es de fuego Así que Estaría bueno Si lo podemos Poner a Tagliafico Aquí Y va a tener La misma Ya tendríamos Dos lindos Defensores Izquierdo En el equipo De Soncore Games No estoy jugando Con este equipo Estoy jugando Con uno El rival Estoy jugando Con uno Que Sugerido por ustedes Así que En el rival Estoy jugando Con un híbrido De argentinos Y otros jugadores Y el desafío De Tagliafico Si lo estoy jugando Con esta plantilla Muchachos Me faltaría Comprar De los Tows Para completar La promesa De Soncore Games A el Pulga Rodríguez Que lo subieron Ayer o antes de ayer Todavía no No lo he comprado Pero seguramente Lo voy a hacer Entre hoy En el momento Que te digo Que si te suscribiste Al canal Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like al video Sugerir amigos Suscríbete a los canales De mis amigos Que siempre te dejo En la caja de comentario En la descripción del video No te olvides De activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cada vez Que Soncore Games Suba un video programa Y además No te olvides De seguirme En Instagram Donde subo Noticias Novedades Y algunas cosillas Cosillas mías Y también te pido Que cruces fuertemente Los dedos conmigo Para que este pack De jugadores de oro premium Que contiene 12 jugadores de oro 3 especiales Incluido Un jugador especial Con GLB de 80 Garantizado Sea algo especial Para el canal Sea algo especial Para Soncore Games A la cuenta De 1 2 3 Muchachos Y te voy a decir Que No 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 Grecia Que cosa Lo tenemos alquilado El tipo este Black Chodimo Bueno Dubratka Me devuelve Porteros Mirá Godín Godín Es como lo bajaron A 80 Godín En el Cagliari A ver Si le podemos Salar alguna monadilla Si Al fin Black Chodimo Nos tocó tantas veces Que vamos a venderlo Y Jalear También Se va con la roja Lo vamos a vender Bueno chicos Ah No me deja Ahí me di cuenta Que no me deja Saben que no deja Vender jugadores Con roja Ah Ni siquiera Lo mandó Ni siquiera Lo mandó Lo voy a tener Que cambiar Porque No te deja A ver Vamos a ver Acá Ves que Figura Parece que hay Algunos Bueno Exactamente Todavía no me lo va a dejar No me lo deja Vender Porque está con roja Si Así que No me queda Otra Lamentablemente O vamos a dejarlo ahí Salir Y ordenar Los ítems Más tarde Entonces lo voy a utilizar A leer Para que le saquen La roja Luego Ahí si Lo hago El cambio Para venderlo Y no perder Una carta Esa sería la forma De poder Transferirlo Muchachos Este ha sido El video Programa Del día De la fecha Si te gustó No te olvides De dejar Tu poderoso Like Y como siempre Te digo Mi amigo Sin más Y desde Soundcore Games Nos vemos En el próximo Video Programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!